Yo no sé qué tienes tú, pero a la vez yo pienso que no me convienes A veces trato de buscar una salida, la pido, tú me detienes Así de loco tú me quieres Pero soy un loco por ti Tú no sabes lo que es por dentro, yo siento por ti Y por más que...